Siempre, yo entiendo también, es mejor pagar la cuota de tu casa. El tema es que se encontraron... Me parece que hubo como una falla de comunicación ahí, porque no es lo mismo pensar que vas a pagar una cosa y al momento de que te entreguen en tu casa sea el doble, que no lo sabías. No. Digamos, ¿no? ¿Es tu caso, Belén, también? Así es. Porque, gracias por estar. Filmamos un canon de uso de 3.970 que nunca se cumplió. Y directamente llegó la boleta... Entonces estás en Colonia Avellaneda, no en San Médito. En Colonia Avellaneda. Directamente llegó la boleta de 4.644, pagamos eso septiembre, octubre, y ahora la nueva boleta llegó de 4.843. A nosotros nunca nos notificaron de esto. Esto es solo de casa. En terreno pagamos aparte, casi 4.000 pesos. En terreno son 84 cuotas, o sea, 7 años, y de casa sí también 30. ¿Qué tenías? ¿120.000 pesos salía el terreno o directamente en cuotas? Que nos sube cada 6 meses, junio, diciembre, según el INDEC. ¿Cuál fue el problema de comunicación? Digamos, ¿por qué ahora ustedes están pagando un valor que desconocían? Y él dice eso, está firmado, lo conocían. ¿Dónde está ahí en el medio la desinteligencia? No, o sea, nosotros cuando fuimos a la Mutual Modelo, en ese momento nos dijeron, bueno, que la cuota iba a ser de unos 2.000 pesos lo que rondaba, que sí que aumentaban según las paritarias estatales, obviamente lo sabemos, pero no lo que es ahora. O sea, es mucho. Nosotros tenemos entre lo que nos dijeron que íbamos a sumar cuota terreno más cuota casa, unos 6.000 pesos. O sea, un estimativo les habían dado. Uno estimativo. Claro. Redondeando un poquito más, un poquito. Claro, nosotros firmamos en 2015 con una ordenanza diferente a la cual es ahora que nos entregaron las viviendas. La oficina, bueno, de San Benito. De San Benito. Vos sos adjudicataria de una vivienda hace muy poco, ¿no? Sí, sí, desde abril. Desde abril. Pero me imagino que antes, ¿cómo era tu situación? Alquilabas. ¿Cuántos años alquilabas? Hace 25 años. ¿25 años alquilando? 25 años. ¿Estás interiorizada con respecto a algo de este proyecto de ley? No, no lo quise leer. No lo quise leer. ¿Qué cosas, por ejemplo, te parecían las, vamos a decir, abusivas, pero digamos, qué cosas no te cerraban de tu situación de inquilina, por ejemplo? Y obviamente a lo largo no es tuyo, no lo podés arreglar y si lo arreglas, obviamente no es tuyo, gastás plata en lo que no es tuyo, invertís en realidad en lo que no es tuyo. Estás en San Benito, el plan, por ejemplo, de tu vivienda de hoy, ¿por cuántos años es? 30. 30 años. 30 años. Yo cuando, no sé, voy a llegar a terminar de pagar la casa. Sí, vas a ser, tranquila. Pero, ¿cómo es la cuota hoy en relación a tus ingresos? Y la cuota es bastante accesible, o sea, no es accesible. Depende de lo que yo tengo, son 15.000 pesos, ponele, por mes, son 10.000 que van casi a la cuota terreno y casa. Dentro del terreno, o sea, nosotros como que estamos pagando por separado terreno y casa. Ustedes sabían de estas cuotas, digamos, de que venía... No, no, a último momento sabíamos de las cuotas. A dos meses antes de la entrega nos entregaron el papel de la cuota. Teníamos que firmar, en realidad, con el tema de la mutual, porque nunca se vio visible el día APB, teníamos que firmar todos los convenios y si vos no firmabas o no estabas de desacuerdo, directamente te decían, te vas. ¿No sabían de la cuota del día APB? No sabíamos tampoco de la cuota del día APB. Sí, de la actual. Del terreno, sí, del terreno estamos pagando con anterioridad, claro, con anterioridad a la casa, pero del da casa no sabíamos cuánto iba a ser. Inclusive, hoy no es cuota. Gabriela. Más de 5.000 pesos. Pero en porcentaje, el doble. El doble. Dicieron que íbamos a pagar aproximadamente cuota de casa, 2.000, cuota, 2.000 pesos. ¿Pero quién les dijo eso? ¿La mutual? La mutual, porque y APB nunca, nunca estuvimos una cara visible. Hace los dos últimos meses, antes de entregar las casas, ahí se entregó un papel donde decía que era canon de uso con aumentos a través de paritaria. ¿Qué pasa? Cuando yo le dije, yo no te quiero firmar esto, me dice, bueno, te vas, hay otra gente esperando atrás tuyo. O sea, en la casa únicamente ya tiene, entre terreno y las dos, tiene más del 20% en una sola. Que no nos dan los números, porque de luz a mí me vino 8.000 pesos. Y tengo 4 de terreno y casi 5 de casa. ¿Dónde está la vivienda social si tenemos otros planes? ¿No pagan lo mismo que nosotros? Sí, lo que nosotros queremos es que nos cobren acorde a lo que sería la vivienda. Convengamos que no es una vivienda de material tradicional, ¿no es cierto? Son viviendas innovadoras, como decía el señor, que son de placas y demás, que tienen tergopor, que tienen malla y tienen cemento. Son aislantes y demás, son muy lindas las casas, no vamos a decir que no ni nada, pero bueno, nosotros según nos comentaron, estuvimos estudiando, el material con el cual fue construida nuestra vivienda es entre un 20 y un 30% más económico. Y nosotros estamos pagando, el valor del metro cuadrado actualmente está en 700 dólares de construcción. O sea, unos 28.000 pesos más o menos el metro cuadrado. Nosotros vamos a pagar por una vivienda supuestamente de material que no lo es. Nosotros nos fuimos a sorteo. Nosotros, aparte tenemos garante de terreno y casa. Nosotros nos pidieron garante de IAPB de más de 30.000 pesos. ¿Cuáles fueron las condiciones para poder acceder, en tu caso, por ejemplo? Porque nosotros primero nos inscribimos en 2015 por el terreno y empezamos pagando cuotas de 2.000 pesos. Cada seis meses eso te sube, según el INDEC. Claro. Dos meses antes de que nos entreguen la vivienda nos hacen firmar un canon de uso de 3.970 y directamente la boleta te llega a 4.600. Entonces, ¿cómo hace el jubilado? Porque ya estaba en el plan jubilado, la gente que gana 9.000 pesos, el albañil, mucha gente se quedó sin trabajo y no es que esto, que es una vivada, como dice el señor Casareto, porque tomó IAPB como una inmobiliaria y nosotros somos personas, nos ve como números, nosotros no somos números. Hay muchas familias detrás de esto y que puede perder la vivienda, porque es así, porque te dicen, si no podés pagarla abandonás, es que van a quedar en la calle. ¿Se ha ido gente? Sí. ¿Conocés morosidad? Es que uno hace de todo para poder pagar. Claro. Pero hay vecinos con deudas. Sí, hay vecinos con deudas de terreno, de IAPB. ¿De varios meses? Sí. Hay gente que no ha podido pagar nunca la vivienda y ya nos vinieron tres cuotas ya de IAPB. ¿Hay gente que no ha podido pagar directamente una cuota? No, no ha podido pagar nunca. Enviamos hace dos meses, le enviamos para pedirle una audiencia, nunca tuvimos respuesta. Él contesta a los medios que somos unos avivados. Nosotros no somos unos avivados porque tenemos garante detrás. Belén, ¿cuál sería el planteo en ese encuentro, en la propuesta por parte de ustedes en esa audiencia? Y que primero hay que escuchar y ver, la gente que gana 6.200 pesos, ¿qué hace? Porque ya estaba en el plan, ellos, nosotros presentamos un montón de papeles que cumplimos sus requisitos. Y ahora, ¿cómo es justo que si no, no, porque fue la respuesta, si no podés pagar, andate, entregá la llave. Pero en ese momento sí pudieron acceder con un sueldo muy justo, evidentemente. Claro, pero nunca nos dieron el valor que nos iban a cobrar. Es que revea, que manda asistentes sociales y que vea, pida recibo de sueldo, que vea cómo vive la gente. Porque está bien agradecidos de la vivienda. Por supuesto. Y es justo que uno tenga que empezar a deshacerse de cosas para poder pagar la cuota. Y a PB, con Ramos, fue ayer, nosotros presentamos una nota también y me recibió. Y él me decía que yo le planteaba el tema de la gente casualmente que hoy está ganando 15.000 pesos. Y él me dice, bueno, eso se va a ver en caso individual. Dice, si la persona que gana 15.000 se le va a cobrar cierta cuota, si pagó o no pagó. La cantidad de cuotas que no pagó se le van a sumar a las que pagó y así se va a sacar el porcentaje de lo que tiene que pagar.